Shakira ha vuelto a llamar la atención de la prensa y sus seguidores al dedicar un emotivo mensaje de cumpleaños. En la publicación de Instagram, Shakira escribe Feliz cumpleaños a mi mejor amigo y al amor de mi vida. Y es que Shakira no ha tenido ningún reparo en reconocer que su progenitor, William Mebarak, ha sido el verdadero amor de su vida, ni el empresario argentino Antonio de la Rúa, con quien estuvo más de una década, ni el exfutbolista Gerard Piqué, con el que ha mantenido una relación de 12 años y dos hijos. Shakira lo tiene claro. La cantante ha sido conocida por mantener su vida personal en privado, pero ocasionalmente comparte momentos significativos en las redes sociales. De sobra es conocida la magnífica relación padre-hija que ambos tienen de siempre. Dime en comentarios qué piensas y suscríbete si no lo estás para más noticias.